En opinión de expertos fiscalistas, el decreto que obliga a empresas maquiladoras a certificarse no sólo es anticonstitucional sino también absurda, pues esta disposición se contrapone con la ley aduanera que exenta a importaciones temporales del pago del impuesto al valor agregado. Es absurdo que nos hayan establecido esta disposición, o sea, definitivamente el IVA en importación temporal sigue estando exenta en la ley aduanera, pero se les ocurre pues de que hoy se lo voy a cobrar y si no quieres que se lo cobre, pues entonces ¿qué vas a certificar? Por lo anterior muchas empresas están desistiendo de la certificación, pues de acuerdo con José Luis Llamas Osegueda, fiscalista experto en comercio internacional, es mejor cumplir con la ley aduanera a estarle proporcionando información al SAT, que es confidencial para las empresas. No quisieron certificar, si dicen así me lo voy a vender, si yo pago el IVA y lo acredito y no tengo ningún problema, porque créanme, y yo les digo que para mí es una de las mejores opciones, porque toda la información que le estamos dando al disco es enorme, ahorita ellos tienen completamente todo lo que demás, yo les dije cuáles son mis experimentos vencidos, porque no lo sabían, yo les digo cuál es mi maquinaria que tengo y ya no tengo, que tengo mis sistemas que ya no tengo, desde ahí hay errores, ¿no? En Tijuana UTV, Uniradio Informa.